Dice la gente que con el tiempo todo termina que con el tiempo y otras caricias salen a una herida Dice que todo cuanto tenemos un día se acaba las ilusiones como las nubes van de pasada pero que hiciste tú que ya no puedo olvidarte que ya no puedo sacarte de mi triste corazón mi triste corazón todas las noches te sueña y todo el día se empeña respirar volverte a ver pero que hiciste tú que ya no puedo olvidarte que ya no puedo sacarte de mi triste corazón mi triste corazón corazón y todas las noches te sueña y todo el día se empeña esperar volver volver te haber te haber te haber te haber Gracias por ver el video.